Esta es la versión cantada en el anterior video, está la pista para que la cante usted mismo. Este es un canto para honrar a todos los papás, pero especialmente al Padre Eterno Celestial. Papá, que tiene la vida, cuán rápido pasa. Padre, niño, ayer fui y hoy cuán ave se nos da. Padre, dime que hay más allá de la familia. Padre, dime que hay más allá de la familia. Volverte a ver, o esto es final. Gracias a Dios te doy por tu vida hasta hoy. Siempre me amaste, oh Papá te amo yo. En este canto, hoy quiero honrarte solo a ti. Si honro a papá, honro también a Dios. El amor de un papá es un reflejo del amor de Dios por mí. Gracias Dios por papá. Su amor con mamá dieron forma a de ser. Bendigo hoy y siempre su memoria. Y a ti mi Dios te adoro y exalto, oh eterno creador. Papá, ahora muy bien sé que hiciste un nuevo ser. Tu imagen de él, la herencia de tu amor en mí. Fue el plan de Dios al hombre crear, su familia formar, y vivir con él la eternidad. Gracias te doy, oh Dios, por tu vida hasta hoy. Siempre me amaste. Oh Padre, oh Padre eterno yo, en este canto hoy, quiero honrarte a ti. Quiero honrarte a ti. Quiero honrarte a ti. Quiero honrarte a ti. Gracias. Gracias. Gracias.